Puta a ella, ella quiere que nada tarda, ella quiere puta a él. Voy a darle puta a él. La que lleva puta a él. Pide el nuevo puta a él. Ay, mamacita, te cuento que se me morde. Y que a Milet no pueda trabajar arriba, porque es todo él como así, porque tiene. Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Ella quiere puta, voy a darle puta a él. La que lleva puta a él. ¡Suscríbete al canal!